Muy bien, ahí estamos grabando ya. Entonces, les decía que hoy yo quería con ustedes conversar sobre la historia de lo que somos, sobre la historia de cómo llegamos aquí. Es una historia larga porque, como les decía, es una historia de 13.800 millones de años que yo voy a tratar de resumir muy cortamente. Y obviamente con su participación, con sus dudas, con sus inquietudes, con sus comentarios, todos son bienvenidos. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de el Big Bang y nosotros, que somos parte de este universo, que estamos hechos de materia común, que somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. La única diferencia es que somos materia que es consciente de que existe y que trata de resolver dudas tan profundas, tan fundamentales como de dónde venimos, de dónde salió todo lo que existe, de dónde surgió la materia, la energía, el espacio, el tiempo, este planeta, el sol y nosotros como especie. De dónde surgimos como parte del universo. Y, pues, aunque ustedes no lo crean, durante mucho tiempo se consideró que el universo era eterno, eterno e infinito. Ha existido por siempre, pero pues hay varias, digamos, razones, incluso termodinámicas, para pensar que el universo no ha existido por siempre. De hecho, Immanuel Kant, no sé si recuerdan a Kant, yo me imagino que alguna vez leyeron a Kant. A mí me pusieron a leer a Kant en el colegio y no me gustó, pero bueno, después leí otras cosas que de pronto sí me gustaron. El hombre hablaba sobre cosmología cuando estaba joven. Y Immanuel Kant proponía una idea que es muy lógica y es si el universo fuera infinito en el tiempo, como por ejemplo lo considera el Mahapurana. Esta es una pequeña lectura del Mahapurana, que es un libro sagrado del hinduismo. Pero, según el Mahapurana, el universo ha existido por siempre. Ha existido por siempre. Pero entonces, miren lo que decía Immanuel Kant. Si el universo hubiera existido por siempre, si fuera infinito en el tiempo, ya debería haber pasado todo lo que tenía que pasar. Y entonces, ¿por qué todavía tenemos historia? ¿Por qué todavía hay personajes? ¿Por qué todavía hay cosas por contar? Si entienden la filosofía de Kant, y es que es lógico, es que infinito tiempo es infinito. Es que el concepto infinito matemáticamente es una cosa absurdamente grande. Si pasó infinito. Si pasó infinito tiempo, ya todo lo que iba a suceder tuvo que haber sucedido. Y eso es lógico. Y Immanuel Kant tenía razón. Pero digamos que más allá de una razón filosófica, hay una razón térmica, termodinámica. Yo sé que hoy yo estoy tomando agüita, pero ustedes se toman un café. André, ¿a ti te gusta el café o no? Sí, bastante. Eso. Pero el café bien calientito, qué rico. Porque uno lo deja en el escritorio. A mí me pasa que a veces lo dejo en el escritorio y empiezo a trabajar y se me olvida que está el café. Y después, ¡ah! Ya está frío. Pero en realidad no. En realidad el frío en física no existe. No hay un concepto físico para el frío. Lo que hay es una transferencia de calor. En realidad cuando yo dejo el café sobre el escritorio y 20 minutos después regreso y ya el café se siente frío, en realidad fue que encontró el equilibrio térmico. Se equilibró con el ambiente que estaba a una menor temperatura. Entonces hay una ley de la termodinámica que me dice que el calor fluye de un sistema que tenga mayor energía al que tenga menor energía. Y en principio esa energía se mide como temperatura. Esa temperatura es realmente un promedio de la energía de las partículas en un sistema termodinámico. Entonces, claro, el café terminó cediendo calor, terminó cediendo energía termodinámica, energía térmica al ambiente y finalmente terminó a la misma temperatura y entonces se enfrió. Eso es alcanzar el equilibrio térmico. Y eso siempre sucede en la misma dirección. Y de hecho eso implica el aumento de una cantidad física que se llama la entropía porque hay desorden, digamos, y hay degradación de la energía. Y eso siempre va en una sola dirección en el tiempo. Pero piensen en esto. Si el universo fuera infinitamente antiguo, si hubiera existido por siempre, todo el universo, toda la materia que existe, estaría a la misma temperatura. Y no. Todavía hay lugares en el universo que están a millones de grados. El universo en general está como a unos tres grados Kelvin. Pero hay lugares como el núcleo de una estrella que está a 15 millones de grados. Hay lugares como un disco de acreción alrededor de un agujero negro que puede estar a cientos de millones de grados. El sol en su superficie, que realmente no es la superficie, la fotósfera, la región desde donde sale la luz del sol, está a 6.000 grados. Nosotros aquí en la Tierra estamos como a unos 14 grados centígrados, que eso son como unos 300 grados Kelvin, etcétera, etcétera. Entonces, hay desequilibrio térmico en el universo. Y el hecho de que haya desequilibrio térmico en el universo implica que el universo no ha existido por siempre. Y que tuvo un principio. Ojo pues. Y ese principio, ese principio, digamos, nos lo cuenta la ciencia. ¿De dónde venimos? Juan, bienvenido. Ismael, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí ya empezamos sin ustedes, porque ya son las seis y cuarto, pero les estoy contando la historia del universo y de nuestro lugar. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches, profe. Muy bien, Juan. Bienvenido. Conéctense, pues, a esta historia que les estoy contando. Entonces, la pregunta fundamental que nos hemos hecho es eso, ¿de dónde venimos? Y entonces, es lo que voy a tratar de contarles. Lo primero que se necesita es materiales. Como lo decía el Ginasena, pues, Dios, ¿cómo hizo Dios el universo si no tenía materiales? Obviamente, esto no es una historia de Dios. Esto es una historia de cómo el universo creó la materia. Y después de que tengamos materiales, pues, parte de esos materiales tienen que terminar en este planeta, en un planeta, formando un planeta. Y en ese planeta, la materia, por razones que todavía no entendemos muy bien, evolucionó hasta crear vida. La vida es una propiedad emergente de la naturaleza. Es una propiedad emergente de la naturaleza. Se tradujo, digamos, en complejización una serie de procesos que convirtieron carbono, hidrógeno, oxígeno, en astrónomos, en médicos, en biólogos, y en vida. No solo en eso, en delfines y moluscos y bacterias, etcétera, etcétera. Y, obviamente, algunas de esas especies animales, pues, continuaron evolucionando en términos de inteligencia. Y una especie inteligente de este planeta, una de las especies inteligentes. Este planeta tiene muchísima inteligencia, pero no necesariamente conciencia, que es algo diferente. Pues, se hizo consciente de que existía y empezó a hacerse preguntas acerca de sí mismo. Entonces, vamos a ver si les puedo contar esta historia lo más resumida posible. La historia, desde la ciencia, nos dice que hace unos 13.800 millones de años, miren ese número, 13.787, más o menos 20. 13.800, nosotros lo redondeamos. Hace unos 13.800 millones de años, se inició este universo. El universo que vemos y en el cual existimos actualmente. ¿Cómo fue el inicio? Todavía es una cuestión difícil de explicar desde las teorías clásicas, digámoslo así. Porque la relatividad que explica el espacio-tiempo y el universo a gran escala, la mecánica cuántica que explica la materia y la interacción con la energía a pequeña escala, el electromagnetismo que explica, digamos, la interacción entre la materia a nivel atómico y molecular, etcétera, etcétera. Estas teorías físicas se pierden cuando el universo era muy, muy pequeño. Cuando el universo estaba recién, recién nacido. Había tan poco espacio-tiempo, era tan pequeñito y la densidad era tan alta y la temperatura eran tan altas que en la física, sencillamente, las ecuaciones divergen. Hay singularidades, no podemos encontrar un modelo y por eso, digamos, el Big Bang como tal, el T igual a cero, el instante mismo de la creación del universo, sigue siendo motivo de debate. Ahora, hay teorías como la teoría de cuerdas o los multiversos y ese tipo de cosas que plantean la posibilidad incluso de que hayan infinitos Big Bangs y que existan infinitos universos. Pero el problema es que ninguno de esos, digamos, de esas propuestas y de esas hipótesis son observables. No podemos observar una cuerda, no podemos observar una brana, una hemebrana donde viven universos paralelos, etcétera. Eso no hemos visto, la evidencia de que exista otro universo. Entonces, yo soy en ese sentido un poco escéptico. En realidad, yo creo que nuestros modelos de la relatividad, de la mecánica cuántica, pues por ahora son suficientes para explicarnos el universo tal como lo vemos, para explicar un origen, que además hay muchas evidencias del origen, aunque no podamos entender exactamente qué pasó en T igual a cero. Si hay muchas evidencias de lo que pasó después, de hecho, no hubo una explosión. Todos pensamos la gran explosión, el Big Bang, no fue una explosión. Yo le digo el gran pum, no, ¿por qué no podía haber una explosión? Pues porque no había ni siquiera espacio. Piensen en eso, para que haya una explosión se requiere un lugar donde suceda la explosión. Se requiere materia que explote. El Big Bang es el origen de toda la materia, de toda la energía, de todo el espacio y del tiempo. Entonces, no hubo una explosión. ¿Por qué lo llamamos Big Bang, entonces? Lo llamamos Big Bang porque un astrónomo del siglo XX que se llamaba Fred Hoyle, no le gustaba el universo en expansión y no le gustaba un universo que tuviera un principio. Para él el universo había sido infinitamente presente y había existido por siempre. Entonces, él no quería un universo que se expandiera y que se hubiese originado en un átomo primigenio, como lo llamó el señor George Lemaitre. Por eso la ley de expansión del universo que fue descubierta por Edwin Hubble, ahora se conoce más bien como la ley de Hubble-Lemaitre, porque Lemaitre fue el que propuso el Big Bang como tal, pero no como una explosión, sino como el principio del universo, el principio del espacio-tiempo y de todo lo que existe. Entonces, no hubo una explosión. Lo que decía Fred Hoyle era, allá esos locos con su gran explosión, y por eso las teorías, los modelos del universo con una expansión y con un principio, se llaman modelos de Big Bang. Hay Big Bang caliente, ahí usted puede meter materia oscura o no, puede meter energía oscura o no, hay diferentes modelos del universo, pero todos tienen un Big Bang como principio, pero ese Big Bang no fue una explosión, es simplemente T igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? ¿Cómo es que nosotros modelamos el universo y su evolución? La rama de la astrofísica que modela el universo y su evolución se llama la cosmología, y lo que hace la cosmología es observar el universo y comparar con los modelos teóricos que tenemos, y son buenos, la relatividad general de Einstein es una maravilla, y se ha demostrado experimental y observacionalmente montones de veces. Entonces, ahí está, vivimos en un universo que se expande, que tiene una cierta geometría de cuatro dimensiones, y que se inició esa expansión hace unos 13.800 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta justamente esa historia? Esa historia de 13.800 millones de años empieza con una época en donde la densidad, la temperatura, el tamaño del universo, la densidad y la temperatura eran tan altas y el tamaño tan pequeño, que nuestras teorías no, no, o sea, ahí, yo puedo calcular las ecuaciones de campo Einstein, no, voy a calcular la ecuación de Strodinger, no, pues si ni quiere hay materia para poder meterle una ecuación de Strodinger. Voy a mirar cómo funcionan las fuerzas fundamentales ahí, no, están todas mezcladas, no se reconoce en la gravedad del electromagnetismo, las fuerzas nucleares, todo está mezclado. Y eso es una época muy corta en la historia del universo, 10 a la menos 43 segundos. Piensen en eso. Miren, miren ese numerito. Son 42 ceros y un uno. Después de la coma, 42 ceros y un uno. Eso es la era de Planck. Se conoce así porque Planck, las constantes de Planck, cuando uno utiliza las constantes universales, puede calcular el tiempo en el que el universo era tan caliente, tan denso y tan pequeño, que la física tal y como la conocemos no funcionaba. Ah, ¿qué hacemos pues? Pero después, sí, ah, después los modelos funcionan de maravilla. Después de la era de Planck, o de la época de Planck, 10 a la menos 43 segundos, después del Big Bang, todo se puede modelar. Y resulta que lo primero interesante que le pasó a este universo es que se infló exponencialmente debido a una energía parecida a la energía oscura que ahora nos está acelerando, pero que no sabemos qué fue. De hecho, se conoce como un inflatón. Piensen en eso. Entre 10 a la menos 35 segundos y 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, después de que ya había pasado la era de Planck, el espacio-tiempo de pronto, ¡fuah! Se disparó. Y se disparó a velocidades mayores a las de la luz. Tanto así que hay regiones de nuestro universo que nosotros no podemos ver. Por eso nosotros hablamos del universo visible, el universo observable, porque hay un horizonte que limita nuestra visión. Claro, y es que como la luz más lejana que podemos observar solo ha tenido tiempo de viajar 13.800 millones de años, pues es la luz más vieja que vemos y es las cosas más lejanas que hay, pues las vemos como a 13.000 millones de años luz de distancia. ¿No podemos ver cosas que están más lejos? Pues claro que no. Y no podemos porque sencillamente la luz de esa región del universo no nos ha llegado. Pero además el universo se hinchó tan rápido que su geometría ahora no presenta curvatura. Parece que viviéramos en un plano, pero ojo, en un plano de cuatro dimensiones. ¡Ay! ¿Eso qué significa? Un plano de cuatro dimensiones. Sí, nosotros vivimos en una cosa que se llama espacio-tiempo. Pero ese espacio-tiempo no tiene curvatura. Entonces es plano. Es que la curvatura es simplemente una característica de la geometría. Es una cosa poco intuitiva. Yo sé que es difícil de entender. ¿Cómo así que es un plano y tiene cuatro dimensiones? Sí, es una geometría de cuatro dimensiones sin curvatura. La curvatura solo se presenta donde hay masa, donde hay materia. Y por eso la gravedad. Acuérdense que la gravedad en la relatividad es la curvatura del espacio-tiempo. Pero esa curvatura está localizada en donde hay materia. Pero es que la materia es lo raro del universo. Este universo es fundamentalmente vacío. Acuérdense que la materia no ocupa sino como el 30% del universo. Y la mayoría de ellas es materia oscura. Nosotros estamos hechos de materia bariónica, de elementos. Muy bien. La inflación fue importante al principio del universo porque creó, por ejemplo, la planitud y también el problema del horizonte. Ahora, ¿de dónde salió la materia? Porque estamos hechos de materia. Acuérdense que vamos a ver de dónde venimos. Entonces, para ver de dónde venimos, por ejemplo, necesitamos agua. Ahí está. ¿De dónde surgió el agua? Que es una molécula hecha de hidrógeno y oxígeno. O sea, para hacer agua usted necesita hidrógeno y oxígeno. ¿De dónde surgieron esas cosas? Pues, vamos a hablar de materia. Entremos en materia. Un poquito después, como una cienmillonésima, piensen en eso, una cienmillonésima de segundo, después del Big Bang, cuando el universo estaba a miles de millones de grados de temperatura todavía, había suficiente energía en el universo. Este universo chiquito, primigenio, bebé. Este es el universo bebé. Había energía suficiente para que se formaran partículas. La materia se forma espontáneamente cuando tú tienes energía. Eso sucede. Ustedes dirán, ¿cómo así, profe? La materia se forma espontáneamente. Sí, sucede. En el LHC, que es el acelerador de partículas en el CERN, en Ginebra, golpean núcleos de átomos unos contra otros y la energía de esa colisión produce materia, produce nuevas partículas. El vacío está repleto de energía y además, piensen en el vacío del universo una cienmillonésima de segundo después del Big Bang. Eso estaba repleto de energía y esa energía era suficiente, ojo, para crear partículas, pero como en el universo todo debe conservarse, hay principios de conservación, conservación de la materia, conservación de la carga eléctrica, conservación de la masa, pues cuando se generan partículas espontáneamente a partir de la energía del vacío, esas partículas vienen en pares, pares que se contrarrestan en carga eléctrica y en otras características, digamos, cuánticas, pero lo importante es para que la carga neta siga siendo neutra, cero, yo tengo que formar una partícula positiva y una partícula negativa. Tienen la misma masa y son virtualmente exactas en todo, excepto en la carga eléctrica y, claro, la masa equivale a la energía que se gastaron para crearse esas partículas, entonces se sigue conservando, sigue habiendo conservación de energía y de masa, pero, y la carga se conserva porque una es positiva y la otra es negativa y adivinen qué, a una la llamamos materia y a la otra la llamamos antimateria, entonces, la antimateria son, es materia, igual, es como si yo me mirara al espejo, puede haber un antipablo, un pablo hecho de antimateria y va a ser exactamente igual, pero con carga eléctrica contraria, resulta que el problema de las partículas de materia antimateria es que se aniquilan, no se pueden ver la una a la otra y entonces, qué era lo que sucedía en este universo primigenio, se creaban este par de partículas y se aniquilaban, se creaban y se aniquilaban, se creaban y se aniquilaban, había creación, destrucción de partículas de materia antimateria todo el tiempo y entonces, ahí está la pregunta y viene la paradoja y entonces nosotros porque estamos hechos de materia, ¿a dónde se fue la antimateria? Se supone que se creaban exactamente la misma cantidad de partículas de materia que de antimateria, ¿por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria? porque no hay estrellas de antimateria o pablos de antimateria porque la antimateria es muy inestable o por lo menos más que la materia, esto es una cosa que creen los físicos cuánticos. Resulta que a veces, ojo pues, una de cada 10 mil millones de veces, ojo esto, una vez de cada 10 mil millones se creaba el par de partícula antipartícula y la antipartícula se convertía en otra cosa y la partícula sobrevivía porque ya no tenía con quién aniquilarse materia y esa materia después decaía y se convirtió en otras cosas pero tengo materia y la antimateria simplemente primero se aniquilaba 10 mil, o sea, se aniquilaban 9.999 millones 990 mil 999 partículas pero una de cada 10 mil millones sobrevivió a la aniquilación una 10 mil millonésima parte de la materia que fue creada sobrevivió y esa fue suficiente para crear todo lo que existe ojo pues entonces vamos a vamos avanzando un poquito aquí estamos entonces en una 100 millonésima y ya casi vamos a llegar a una 10 milésima de segundo después del Big Bang resulta que aquí unas partículas pesadas que se llaman adrones por eso adro significa pesado unas partículas pesadas que se llaman adrones empezaron a crearse allá a principios del universo y algunas de ellas que conocemos como quarks aprendieron a convivir junticas y se unieron en tríos se llaman los quarks up y down hay 6 tipos de quarks up down strange top bottom y charm ahí están pero los otros son muy inestables y forman cosas inestables pero los quarks up y down que se formaron ojo una 100 millonésima de segundo después del Big Bang se confinaron en protones y neutrones los protones y los neutrones son partículas creadas unas 100 millonésima de segundo después del Big Bang piensen en eso piensen en que sus protones y eso es literal sus protones los protones de los átomos de hidrógeno de este de estas moléculas de agua esto es hidrógeno y oxígeno y cuando yo lo tomo esa agua va a mis células yo estoy hecho de agua el hidrógeno el hidrógeno de mis moléculas de agua se formó una 100 millonésima de segundo después del Big Bang es materia muy antigua y los neutrones también pero los neutrones son un poco inestables si ustedes dejan un neutrón solito en dos horas el decae porque no le gusta ser neutrón y se convierte en protón y emite un positrón y un neutrino pero si usted los pega con otros protones sí ahí sí les gusta sobrevivir el helio tiene dos protones y dos neutrones entonces durante esta época al principio del universo había reacciones nucleares y se formaron el hidrógeno y el helio son originarios del Big Bang ahora después de que el universo ya se había digamos expandido un poco y había bajado la temperatura ya no teníamos tanta energía disponible empezaron a crearse partículas más livianas se llaman leptones el leptón más famoso y más estable del universo es el electrón los electrones son leptones estables porque hay otros muones tabones que son muy inestables incluso los neutrinos que son leptones muy muy poco masivos no interactúan con la materia etcétera pero entonces miren ahí está ya tengo protones neutrones y electrones las partículas fundamentales partículas subatómicas necesarias para crear todos los elementos el agua que nos tomamos se crearon en los primeros tres minutos del universo hay un libro bellísimo de Stephen Weinberg que es Stephen Weinberg que era creo que se murió Weinberg hace un par de años novel de física se llama los tres primeros minutos del universo tienen que leer los tres primeros minutos del universo porque es esa historia que les estoy contando entonces ya tengo protones neutrones electrones neutrinos otro tipo de cosas y un montón de radiación y un espacio-tiempo que se expande y esa radiación básicamente eran rayos gamma porque eso era mucha energía toda esta aniquilación de materia antimateria dejó rayos gamma entonces hay una sopa hay una sopa de partículas protones núcleos de helio electrones potones neutrinos toda esa vaina ahí revuelta ese plasma pues no dejaba que hubiesen átomos ojo habían ya núcleos atómicos habían protones que es el núcleo de un hidrógeno incluso había hidrógeno pesado de euterio tritio y había helio pero no habían átomos porque para formar átomos los protones y los núcleos atómicos tienen que atrapar electrones pero había tanta energía estos electrones tenían tanta energía que estaban por fuera todo estaba ionizado además interactuaban todo el tiempo con los fotones y entonces no se podían armar átomos hasta 380 mil años después del Big Bang 380 mil años después del Big Bang la temperatura del universo había bajado hasta 3000 Kelvin había empezado en 10 a la 32 Kelvin y ya estábamos a 3000 Kelvin y a 3000 Kelvin los electrones ya no tienen tanta energía y se dejan atrapar por protones y núcleos de helio y entonces formamos los primeros átomos eso se llama la época de la recombinación ya tuvimos átomos y el universo se hizo transparente para que toda esa radiación que estaba atrapada entre las partículas empezara a viajar y hoy 13 mil 800 millones de años después esa radiación la vemos como la radiación cósmica de fondo ahora lo más pequeño son los átomos en realidad los leptones hay partículas subatómicas los electrones los quarks lo que pasa es que desde el punto de vista de la mecánica cuántica en realidad no son bolitas es que uno se los imagina como si fueran bolitas como si un átomo estuviera hecho de una bola en el centro y otras bolitas alrededor en realidad son cosas un poco más abstractas en realidad son campos que se manifiestan interactúan entre ellos pero digamos que los átomos son una idea muy antigua los átomos provienen desde la Grecia del siglo quinto antes de Cristo había un señor que se llamaba Demócrito de Abdera y también Leucipo quienes hablaban de que las cosas estaban hechas de átomos átomo significa sin partes sin división indivisible ahora sí sabemos que el átomo se puede dividir pero Demócrito tenía muchas razones muchas cosas los átomos deberían ser solamente diferentes en forma y en tamaño pero no en cualidades internas o sea internamente él decía los átomos deben ser iguales todos y las propiedades de la materia el gas el líquido el sólido dependen de cómo se agrupan esos átomos y Demócrito tenía toda la razón este güey no tenía un microscopio electrónico no pero el tipo sabía de qué estaba hablando tuvimos que esperar más de dos mil años hasta mil ochocientos tres para que John Dalton retomara la idea de Demócrito sobre que las cosas estaban hechas de átomos haciendo experimentos con gases John Dalton entendió que la única forma de interpretar las propiedades macroscópicas de un gas como la temperatura como la presión como la densidad era si ese gas estaba compuesto de muchas partículas pequeñitas y se acordó de Demócrito y de sus átomos luego el señor Thompson que ya no me acuerdo cómo se llamaba John si J.J. Thompson este señor John Thompson descubrió unas partículas dentro del átomo que tenían carga eléctrica negativa y los llamó electrones después en 1911 el señor Rutherford haciendo un experimento con una lámina de oro bombardeada por núcleos de helio emitidos desde un material radioactivo un elemento radioactivo descubrió el núcleo del átomo y descubrió que la masa del átomo y la carga eléctrica positiva del átomo están en el centro del átomo muy adentro el núcleo es unas 100.000 veces más pequeño que el átomo pero ahora el átomo no es como un sistema solar en donde él tiene al núcleo y los electrones alrededor como planetas ese sistema solar atómico ese átomo planetario se le conocía como el modelo de Bohr porque Bohr cuantizó la energía de los electrones él dijo que los electrones no podían estar en cualquier lugar pero después vino el principio de incertidumbre de Heisenberg y entonces el señor Erving Stroudinger planteó un nuevo átomo dijo no es que usted no puede saber dónde están los electrones los electrones si tienen una cierta energía tienen un cierto nivel de energía pero ellos están por ahí usted lo que puede calcular es la probabilidad regiones de probabilidad del electrón por eso es que el electrón uno no puede imaginarse un átomo como si fuera un sistema planetario uno se imagina un átomo como una nube una nube de electrones que rodea un objeto que también es medio difuso que se llama el núcleo donde está la carga eléctrica positiva los átomos modernos en realidad se parecen mucho a lo que planteaba Demócrito ya podemos verlo con microscopía electrónica la microscopía electrónica permite ver las nubes de electrones de átomos individuales como en este caso que esto es un compuesto de arsénico y de galio y que nos permite saber por ejemplo que los núcleos de los átomos son unas 100.000 veces más pequeñas más pequeños que la región en donde se encuentran los electrones piensen en esto en un estadio de fútbol cuál es el estadio de fútbol más grande que ustedes conocen el estadio Maracaná Chucky ah el Azteca André tú no conoces el Azteca en México sí wow debe ser una cosa increíble y qué fuiste a quién fuiste a ver a qué equipo viste el Azteca o fuiste al Mundial fuiste a algún partido del Mundial en el Azteca no no lo conozco personal pero no sé que existe no pensé que había sido el estadio Azteca no qué va ahí está un estadio como el estadio Azteca que es uno de los estadios más grandes del mundo piensen en esto si el núcleo del átomo fuera del tamaño de una cánica ahí está un núcleo de helio o sea imagínense dos protones y dos neutrones fueran del tamaño de una cánica y yo pusiera esa cánica justo en el centro del estadio Azteca la nube de electrones que apenas son sólo dos la nube de electrones de ese átomo sería del tamaño del estadio esa es la comparación los átomos son fundamentalmente vacío son campos electromagnéticos ahí es una cosa increíble átomos y vacío de eso estamos hechos decía alguien por ahí muy bien estamos hechos de elementos pero ojo ahorita vimos dónde se creaban el hidrógeno y el helio se crearon en el Big Bang durante el Big Bang hubo suficiente energía para que el hidrógeno se fusionara en helio y creara más o menos el 75% de ese hidrógeno y como el 25% era helio pero entonces de dónde sale el resto porque acuérdense que para poder construir un planeta como la tierra necesito hierro necesito silicio necesito oxígeno necesito aluminio necesito magnesio ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale por ejemplo el oxígeno que respiramos de dónde sale el carbono que necesitamos para nuestras moléculas y el nitrógeno que está en nuestra atmósfera y que está también en nuestras moléculas orgánicas ¿quién construyó los elementos de la tabla? y entonces ahí viene otra historia maravillosa que además es una historia que descubrió Hans Bett un físico alemán que se ganó el premio Nobel no me acuerdo si era alemán pero tal vez y Fred Hoyle tratando de explicar un universo infinito porque claro todo el mundo les pregunta ¿y dónde se forman todos los elementos? pues los elementos se forman en las estrellas ya se los había dicho la semana pasada las estrellas como el sol son fábricas de helio el sol es una estrella de secuencia principal significa que coge protones los fusiona y los convierte en helio cuatro protones un helio cuatro protones un helio cuatro protones un helio y eso lo hace 10 a la 27 veces cada segundo cuatro protones un helio cuatro protones un helio y libera energía en el proceso las estrellas como el sol son fábricas de helio y ahí vamos pero a ojo en la fabricación del helio se atraviesan otros y entonces ahí viene el berilio y el boro también quedan por ahí ahí está fábricas de helio pero cuando los soles se hacen viejitos cuando el sol se envejezca cuando el sol se envejezca y se le acabe el hidrógeno del núcleo porque claro si usted está convirtiendo cuatro núcleos de hidrógeno en un helio 10 a la 27 veces por segundo al final se le va a acabar el hidrógeno al sol se le va a acabar el hidrógeno en el núcleo entre unos 4 mil millones de años cuando eso suceda recuerdan como les conté que el núcleo colapsa y se calienta y entonces se calienta lo suficiente este núcleo que ya está hecho de helio fundamentalmente se calienta lo suficiente para que ese helio se fusione y se transforme en carbono y oxígeno ahí está yo junto helios y formo carbonos y oxígenos piensen en esto respiren ustedes respiran oxígeno molecular y devuelven dióxido de carbono o sea a sus moléculas de oxígeno después por allá de un proceso increíble que hacen nuestras células para extraer energía le pegamos un carbono y devolvemos el carbono tragamos O2 y nitrógeno también pero ese nitrógeno entra y sale ese no hace nada y devolvemos CO2 pero ese oxígeno esos elementos esos átomos de oxígeno que ustedes están aspirando y devolviendo se crearon en estrellas viejitas que vivieron antes que el sol es una cosa maravillosa 10 mil millones de años hace 8 mil millones de años hace 7 mil millones de años cuando el sol no existía habían estrellas fabricando el oxígeno que nosotros respiramos el carbono que hace parte de nuestras moléculas orgánicas ahí está ahora pero para para fabricar un planeta como la tierra yo les dije necesito hierro y necesito silicatos y necesito cosas más pesadas incluso hasta el uranio de dónde sale el uranio pero resulta que las estrellas viejitas muy masivas tienen que ser estrellas de más de 8 masas solares piensen en eso 8, 10, 20, 50 son muy escasas hay una estrella gigante por cada millón de estrellas normales típicas así como hay un solo ser humano que mide 2,30 por cada millón de seres humanos me imagino yo no pero hay una hay una estrella gigante por cada millón de estrellas chiquitas pero en esas estrellas gigantes los núcleos se estructuran como capas de fusión en donde yo cada vez cojo elementos livianos y formo un elemento cada vez más pesado entonces convierto el hidrógeno en helio y el helio en carbono y el carbonio en neón y el neón en oxígeno y el oxígeno en silicio y el silicio en hierro y ahí tengo el hierro y el silicio que necesito para construir planetas pero como hago para que esos elementos terminen afuera y además como hago para producir elementos más pesados que el hierro porque resulta que a través de fusión nuclear el elemento más pesado que puede producirse es el hierro tú ya no puedes fusionar hierro no lo puedes fusionar porque el hierro es el elemento que tiene la mayor energía de ligadura entonces necesita esa energía y la estrella ¿de dónde va a sacar energía si ella la produce? si ella quisiera fusionar hierro requeriría otros procesos físico-químicos y no no puedes por fusión nuclear tú no puedes crear más elementos más pesados que el hierro entonces ¿qué se requiere? se requiere que suceda algo interesante el problema es que cuando la estrella forma el hierro y como ya no puede fusionar hierro se le acaba la presión de fusión o sea deja de liberar energía por fusión y el núcleo colapsa por gravedad la gravedad siempre gana y esto explota en forma de una supernova y a través del proceso de supernova como se liberan quintillones de neutrones protones y núcleos atómicos pesados esos núcleos atómicos pesados absorben neutrones y protones en la explosión y forman obviamente elementos más pesados hasta el urán hay otros procesos en el universo que forman elementos pesados cuando se golpean estrellas de neutrones forman oro plata platino ustedes no lo creerían pero el oro se forma en la colisión entre estrellas de neutrones las 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 atmósferas de las estrellas viejitas ahí también por atrapamiento de protones y de neutrones se forman elementos pesados más allá del hierro y cuando nos caen rayos cósmicos en la atmósfera de nosotros por ejemplo también se forman algunos elementos litio litio por ejemplo se forma por rayos cósmicos en la atmósfera pero en general las estrellas y los procesos astrofísicos son los que conforman la tabla periódica de los elementos ¿alguno de ustedes es químico? no ¿tiene algo que ver con la química? no ninguno pues los químicos es importante que sepan el origen de los elementos con los que trabajan yo conozco muchos químicos que no saben dónde se crea el oro o dónde se crea el uranio dónde se crea el cobalto en las estrellas las estrellas el universo allá afuera sí es verdad es verdad que muchos químicos no lo saben eso es lo que me estás diciendo Andrés sí porque yo de hecho estuve en área de químicos biólogos en la preparatoria porque pensaba estudiar como químico pero cuando nos enseñaban nunca nos enseñaron de pues de dónde se originaban los elementos te enseñan la tabla periódica te enseñan te enseñan por qué son periódicos te enseñan que son de la misma familia porque tienen ciertas propiedades físico-químicas que comparten te enseñan cuáles son sus niveles de energía y sus electrones de valencia pero nunca te dicen que el oxígeno se forma en soles viejitos sí ahí está bueno eso es importante la primera vez que yo le conté esta historia a los químicos una profe química se puso a llorar de la emoción sí porque ella enseñaba química pero ya nunca se le ocurrió pensar oiga de dónde viene el el plomo el plomo se produce por el decaimiento radioactivo del uranio por ejemplo pero para eso yo tengo que fabricar primero uranio y el uranio se produce en las explosiones de supernova pero es una maravilla porque pensar en el origen justamente de los elementos para un químico y ella lloró de la emoción la primera vez que supo que los elementos de la tabla periódica eran fabricados en las estrellas muy bien ahora nosotros estamos hechos de cosas abundantes miren carbono oxígeno nitrógeno silicio hierro son los elementos más abundantes en el universo si ven que están allá como arribita cuáles son los menos abundantes el uranio por ejemplo o el torio a pesar de eso nuestro manto la tierra se calienta por dentro a partir de el decaimiento radioactivo de uranio y de torio que hay mucho en el manto terrestre etcétera etcétera pero ahí están todos los elementos de la tabla y esos elementos después de que las supernovas explotan o después de que las estrellas de neutrones se golpean las unas a las otras todos esos elementos terminan en el medio interestelar terminan ahí metidas entre las estrellas y se acumulan en grandes nubes moleculares como les mostraba la semana pasada y ahí se forman las estrellas y alrededor de las estrellas nuevas que ya van a tener involucrados esos elementos se forman los planetas en donde van a terminar esos elementos metidos en los minerales o en moléculas orgánicas complejas como las que conforman la vida entonces yo les paso por aquí rapidito porque ya lo vimos la semana pasada el medio interestelar está repleto de gas y de polvo y ese gas y ese polvo está compuesto de todos los elementos que se crearon en estrellas que explotaron y se reciclaron y devolvieron su material al medio y ese material simplemente se acumula en nebulosas y la gravedad se acuerdan de la idea de la masa de jeans si espérate Noel que dices aquí de hierro y no se habían preguntado como llegó el hierro exacto como llega el hierro a un mineral pues puedes contarles otra vez que ese hierro fue creado en una explosión de supernova una estrella gigante de 8 10 20 masas solares que en su núcleo creó el hierro y después explotó como supernova entonces ese hierro termina en el medio interestelar y miles de millones de años después el sol se forma y contiene la nube de la que se forma hierro contiene silicatos contiene oxígeno contiene todo lo que hay aquí todo lo que hay aquí estaba en la nube de la que se formó el sol y alrededor de esa nube en la que se formó el sol pues se forman los planetas mientras el sol se forma en el centro se crea un disco de acreción por conservación del movimiento eso es una ley maravillosa y es que como estas moléculas de la nube se movían en todas las direcciones cuando la gravedad las aplasta ellas empiezan a moverse en un disco y cada vez entonces forman un disco aplanado y en ese material que orbitaba la estrella en formación se formó la tierra a partir de pequeños gránulos de polvo hechos de silicatos y de otros minerales eso es un proceso que tarda unos 10 millones de años para formar un planeta digamos como Marte después estos planetas empiezan a darse golpes los unos a los otros en medio de su estado de formación y termina formando planetas hay muchos discos protoplanetarios en la galaxia hemos visto muchos sistemas planetarios naciendo eso es una maravilla ese proceso es un proceso violento es un proceso de colisiones de golpes de choques porque claro tú tienes que recoger imagínate cuántos granitos tienes que recoger para formar una tierra yo lo calculé es un cálculo absolutamente bobo como el cálculo que hicimos de los granos de arena en todas las playas del mundo ¿se acuerdan? pues si yo quiero formar un planeta como la tierra a partir de granos de polvo de micras necesito recoger 10 a la 35 granos de polvo 10 a la 35 granos de polvo para formar un planeta como la tierra pero aquí estamos después de mucho tiempo se forman rocas más grandes esas se golpean y más grandes hasta que terminamos teniendo un planeta del tamaño de la tierra a la que le llega el agua a través de cometas y asteroides por ejemplo incluso habían objetos del tamaño de Marte que nos golpearon hace unos 4400 millones de años un objeto llamado teía que era el tamaño de Marte golpeó a la tierra y de esa colisión se liberó el material que después formó nuestra luna nuestra luna se formó a partir de un disco de material que tenía la tierra en formación hace unos 4400 millones de años y nuestro planeta pues sí que ha cambiado en los últimos 4400 millones de años nuestro planeta es un lugar dinámico cambiante evoluciona solo que nosotros no lo notamos mucho lo notamos cuando hay terremotos cierto lo notamos cuando explotamos los minerales y vemos que el carbón que extraemos de una mina eran los bosques de hace 300 millones de años piensen en eso es una maravilla pensar que el carbón que ahora sacamos de la tierra es madera petrificada eran bosques hace 300 millones de años en el carbonífero exactamente la vida la vida es el ejemplo más claro de cómo este planeta cambia y cómo sabemos cuál es la edad de la tierra pues hay varias formas de calcular la edad de la tierra de hecho hay una muy curiosa y fue la primera digamos el primer intento piénsenlo así el primer intento de saber qué tan vieja era qué tan viejo es el mundo en general lo hizo un un arzobispo católico en Irlanda que se llamaba James Sucher Armagh es una ciudad de Irlanda por allá en 1600 resulta que él como no era científico cuál era la fuente primaria de información acerca del origen del universo la biblia cierto entonces fácilmente miren qué tan brillante era Usher porque a mí me pareció una persona brillante cómo se le ocurrió a mí nunca me había ocurrido si yo quiero saber qué tan viejo es el planeta tierra qué tan viejo es el mundo pues miremos a ver cuándo lo crearon y cogió todo el antiguo testamento yo no tengo ni idea de cómo lo hizo pero cogió todo el antiguo testamento y se fue hacia atrás porque recuerden que hay toda una genealogía de Jesucristo Jesucristo es descendiente de acuerdo al antiguo testamento y al nuevo testamento de David y se puede trazar una línea directa hasta el rey David y desde el rey David se puede trazar una línea directa por allá hasta Josué y de ahí para atrás hasta Adán todos los patriarcas del antiguo testamento y se sabe cuándo nacieron cuánto vivieron Matusalénis que vivió 900 años pero etcétera etcétera Usher ojo pues cálculo que esto es una cosa maravillosa que el mundo fue creado el 23 de octubre del 4 y 4 a.C. Ustedes pueden creer eso hace 7 días ya estamos a primero ya había 31 hace unos 11 días 9 días ya no me acuerdo estábamos celebrando el cumpleaños del mundo de Usher 23 de octubre el 4 y esto es lo que las personas que son creacionistas consideran como la edad de la tierra por eso es que los creacionistas piensan que la tierra tiene 6 mil años de antigüedad pero hay un montón de evidencias que nos dicen que eso no es así o sea el intento de Usher es una cosa muy interesante para la historia pero obviamente la tierra es mucho más antigua por ejemplo ahí está mira tú que explotabas hierro George Louis Leclerc que era un conde francés calculó que si esto estaba hecho de hierro solo para tener que enfriarlo se habría tardado más de 50 mil años o sea que por ahí ya pasamos hace rato del 23 de octubre del 4 y 4 a.C. después Lord Kelvin cifró la edad en 40 millones de años pero ojo cuando entendimos y pudimos medir en realidad la edad de la tierra pues con la radioactividad tuvimos que esperar a que los esposos Curie descubrieran la radioactividad y a que el señor Rutherford calculara cuánto se tarda ciertos elementos en decaer para poder medir el decaimiento de esos elementos en rocas antiguas del sistema solar como los asteroides los meteoritos mira André este es mexicano y es muy famoso porque de hecho la medición de plomo en el meteorito de Allende producto del decaimiento radioactivo del uranio nos dijo que ese meteorito que cayó en los años 70 en un pueblito en México que se llama Allende tenía 4.550 millones de años esa es la edad del sistema solar medido por radioactividad recientemente también se ha calculado la edad del manto de la tierra por ejemplo el manto de la tierra tiene unos 4.470 millones de años pero ojo cuando se toman lo que pasa es que para poder medir para poder medir esas rocas hay que esperar que se solidifiquen entonces en realidad la tierra es un poco más antigua pero si tú tienes una roca del manto las más antiguas que se han datado tienen 4.470 porque claro para que se fijen los minerales y los elementos empiecen a decaer tienen que estar en una estructura cristalina sólida si eso está líquido gaseoso decaen en otra cosa muy rápidamente y entonces tú no puedes medir eso tiene que estar sólido por eso es o sea el mineral queda atrapado en la roca y el elemento empieza a decaer y es de esa forma en que yo puedo medir la edad muy bien hemos encontrado rocas muy antiguas en la corteza de unos 4.400 millones de años pero por qué no hay rocas más antiguas en la corteza terrestre que hayamos encontrado ustedes que creen si hay asteroides de 4.500 porque las rocas de esta cuarcita roja de Jack Hills en Australia sólo tiene 4.400 millones de años les voy a decir por qué porque la corteza de la tierra se recicla yo me imagino que lo han notado ¿no? ahí está André ¿tú no vives cerca de muchos volcanes? no pero en Guatemala y en el sur de México hay muchos volcanes ¿cierto? sí pero en Chiapas no no aquí no no hay volcanes cerca yo he visitado volcanes incluso he subido a Galeras en Pasto a uno que ya está apagado que se llama el Santisabela aquí en Colombia pero desde ahí se ve el Nevado del Ruiz nosotros tenemos muchos volcanes el vulcanismo y la tectónica de placas son una muestra una evidencia perfecta de que la tierra se recicla a sí misma la corteza terrestre se recicla y recicla la atmósfera al mismo tiempo la historia de la tierra se cuenta a través de lo que conocemos como eones eras periodos y épocas el eón más antiguo es el ADA que es desde que se formó la tierra hasta hace unos 3.800 millones de años en donde sabemos que ya había vida en la tierra la vida es muy antigua en el planeta tierra 3.800 millones de años mínimo ahí empieza el Arqueano porque en esa época sólo habían animales unicelulares procariotes cosas muy simples y hace unos 2.500 millones de años cuando las cianobacterias se habían inventado la fotosíntesis y oxidaron el planeta inicia una época que conocemos como el panerozoico a partir de la cual empiezan a surgir organismos más complejos los los eucariotas aparecen hace como unos 1.700 millones de años y hace 540 millones de años aparecen los animales que ya son cosas muy complejas nosotros somos seres vivos muy complejos al eón de los animales se le conoce como el panerozoico panerozoico o la era de los animales la edad de los animales hace 542 millones de años más o menos en una explosión que se conoce como la explosión del cámbrico pero no fue porque explotar algo sino porque la vida se diversificó en los océanos de este planeta y después apareció en la tierra las plantas los insectos etcétera etcétera y después los mamíferos que éramos unos ratoncitos chiquitos logramos salir de los huecos y crecer y multiplicarse la evidencia de que este planeta se recicla también la propuso Alfred Wegener cuando descubrió que los continentes se mueven claro que hemos sentido moverse los continentes muchas veces y de forma muy trágica los terremotos se producen por la tectónica de placas y es que la corteza terrestre está partida en pedazos y esos pedazos flotan sobre el manto terrestre y los procesos de convección que son muy lentos en la tierra del orden de centímetros por año pero esos procesos empujan las placas América y África se están separando tres centímetros al año más o menos e igualmente la India se hunde bajo Asia y levanta al Himalaya y al Everest un par de centímetros al año por ejemplo eso lo vemos en todas partes California en la falla de San Andrés la placa del Pacífico golpea la placa de los Cocos y se está moviendo una con respecto al otro y por eso cada rato hay terremotos en San Francisco en Los Ángeles Japón está justo sobre cuatro placas tectónicas Euroasia el Pacífico la placa de las Filipinas y todas chocan ahí entonces por eso tiene tantos volcanes por eso hay tantos terremotos en Tokio todos los días hay terremotos etcétera etcétera ahí está este es un planeta dinámico activo entonces nosotros simplemente no tenemos el tiempo suficiente para ver esos cambios pero sabemos pero sabemos que es así el cinturón de fuego le llaman exacto a todo el borde del Pacífico Noel donde están las pero no solo esas hay muchas placas en Europa África está golpeando África está golpeando a Europa de tal manera que el Motherhorn Monte Blanco en Suiza tiene rocas africanas imagínense esa maravilla la placa de África golpeó a la de Europa levantó a los Alpes y parte del Motherhorn es africano eso es una cosa genial y todos esos procesos influyen en la vida nosotros somos el producto obviamente de la evolución de la vida en este planeta de dónde salimos entonces nosotros de dónde salió la especie humana el Homo Sapiens pues nuestra historia empieza entre 200 y 250 millones de años atrás y cuál fue el proceso que dio origen al Homo Sapiens pues aquí acuérdense que los animales aparecen hace 540 millones de años y estos animales se diversificaron y hace 400 millones de años salen los anfibios que se transforman en reptiles y esos reptiles algunos reptiles digamos generaron una adaptación evolutiva que fue producir ciertas proteínas y ciertas digamos productos repletos de anticuerpos y de proteína para sus crías que se llama leche y evolucionaron en mamíferos los mamíferos se diversificaron en muchos tipos una familia de mamíferos son los primates los primates digamos son vivíparos forman su cría completamente en un útero etcétera etcétera algunos de esos primates que vivían en los árboles tuvieron que bajarse de los árboles hace como unos 8 millones de años y se transformaron en bípedos y a esos los llamamos homínidos son son las primeras especies del género homo nosotros somos la última y única especie del género homo pero han habido bastantes han habido muchas especies de homo ojo para los que no entienden mucho sobre evolución la idea es que de la familia de los primates la familia de los primates es una familia de mamíferos surgen diferentes ramas como los prosimios que incluyen los lemures como el rey de Madagascar están los monos del nuevo mundo como los titís los capuchinos etcétera etcétera los del viejo mundo como los macacos los gibones los babuinos pero está la rama de los grandes simios y los grandes simios incluyen el gibón que se separó mucho antes el orangután que es nuestro primo lejano el gorilla que se separó de nosotros evolutivamente hace unos 12 millones de años y el chimpancé el pantroglodites los chimpancés son nuestros primos genéticos más cercanos nosotros compartimos ojo pues 98.4% del código genético chimpancé de hecho ustedes deben leer un libro bellísimo de Jared Diamond que se llama el tercer chimpancé nosotros somos el tercer chimpancé pero por qué los chimpancés no tienen celulares ni clases de astrofísica por qué el homo sapiens si el chimpancé no si somos tan cercanos solo 1.6% de diferencia 1.6% de diferencia en el código genético de un chimpancé comparado con el de Pablo Cuartas hay algunos chimpancés que se parecen a mí pero por qué la evolución del chimpancé y de nuestros ancestros fue diferente pues tenemos ancestros comunes y esos ancestros comunes vivían en los bosques tropicales del este de África hace 8 millones de años y qué pasó vulcanismo geología la actividad volcánica en el este africano abrió una zanja gigantesca que además es la falla geológica más grande del sistema solar que se llama el valle del rift el valle del rift va desde Etiopía hasta Sudáfrica y es simplemente actividad geológica que se inició hace unos 8 millones de años y qué sucedió al crearse el valle del rift las selvas tropicales quedaron al oeste pero al este del valle del rift lo que antes eran selvas tropicales se convirtió en sabanas y nuestros ancestros primates nuestros ancestros los ancestros comunes de chimpancés y homo sapiens se separaron por allá el chimpancé siguió evolucionando hasta lo que hoy vemos como pantroglodites y bonobos que son los otros chimpancés chiquitos y por este lado les tocó bajarse de los árboles porque si usted quiere comida hermano y ya no vive en un bosque bájese del árbol pues al bajarnos de los árboles y empezar a caminar erguidos nos inventamos algo maravilloso que es el bipedismo que nos permitió un montón de ventajas el bipedismo nos dio la ventaja por ejemplo de tener libres las manos y cuando usted tiene libres las manos hace muchas cosas con ellas inclusive crear herramientas eso aumentó el tamaño de nuestros cerebros y nuestra inteligencia nos permitió el bipedismo estar erguidos y tener una visión exacto del homo habilis Noel ya vamos para allá nos permitió tener una visión digamos estereoscópica del medio ambiente nos dio ventajas evolutivas todos esos tres eran ventajas evolutivas que nos permitieron primero no extinguirnos porque es que la evolución no tiene que ver con el más fuerte en realidad esa historia de que la naturaleza es la ley del más fuerte no el más fuerte era el tiranosaurio y se extinguió bueno las gallinas descienden de los dinosaurios todavía tenemos dinosaurios gallinas pero ¿por qué se extinguió si era el más fuerte? porque no se adaptó al cambio producido por el impacto de un asteroide los pequeñísimos mamíferos que existían en esa época si se adaptaron fueron capaces de sobrevivir y siguieron evolucionando la evolución premia a los que se adaptan y extingue a los que no se adaptan en realidad la ley de digamos de la evolución lo que dice es te adaptas o te extingues pero además la adaptación produce mejoras y produce nuevas especies también es un proceso que se llama especiación porque nosotros somos una especie que surgió a partir de toda la historia de la evolución pero que terminó estando en este estado evolutivo a partir de adaptaciones de muchos tipos la última digamos importante fue este bipedismo que dio origen a los homínidos que es un homínido hominidae es una especie que camina erguido es bípedo que es muy inteligente que tiene grandes cerebros y que construye herramientas tuvimos la ventaja de tener manos libres y hacernos muy inteligentes han existido por lo menos una docena de diferentes especies del género homo en este planeta tristemente y por eso creo que es que nos sentimos tan solos yo creo que eso es posiblemente la razón por la cual nos sentimos tan solos tristemente somos la última y la única sobreviviente pero antes de nosotros hubo muchas especies de homos no algunas son nuestros ancestros otros son nuestros primos vivían por ahí cerquita pero han existido varias miren esto el homo rudolfensis hace dos millones de años este señor vivía en África y era un hombre homo rudolfensis hace dos millones de años es posiblemente un proceso evolutivo del australopitecus el habilis este era el que construía herramientas hace 1.9 millones de años en África había rudolfensis pero también había homo habilis ahí está era otro este sí es nuestro ancestro parece ser el ergaster parece ser que este incluso fue el primero en tener capacidad de habla de hablar ustedes se imaginan y desde eso no hemos parado empezamos a hablar hace 1.8 millones de años y no hemos parado de hablar desde que empezamos a hablar el ergaster y luego hay una especie muy importante que se llama el homo erectus el homo erectus fue el primero que salió de África este es el primer homo peregrino no pues a todos nos gustaba caminar pero este sí se caminó hasta la isla hasta Borneo hasta la isla de flores por allá en la Indochina hasta Pekín y hasta Europa ahí está el homo erectus fue el primer hombre que salió de África pero no somos nosotros ojo este es nuestro ancestro resulta que el homo erectus en Europa dio origen al que es nuestro abuelito digámoslo así sí dime Iván buenas noches a todos yo quisiera hacerle una consulta esto para estar un poco claro en el proceso evolutivo pueden convivir dos especies con diferentes grados de evolución al mismo tiempo claro no sucedió a nosotros ok sí porque es que lo que lo que lo que veo pues que la naturaleza si hay una evolución queda la que mejor se adapta pero en este caso con nosotros ¿por qué todavía siguen habiendo chimpancés? porque ellos evolucionaron también es que no hay lo que tú dices grados de evolución la evolución es una sola las especies cambian ya es la única regla que se cumple Iván las especies cambian como regla fundamental de la evolución pero no es que nosotros estemos más evolucionados que los chimpancés no somos otra especie somos inteligentes como ellos ah pero nosotros hacemos cohetes y tenemos celulares sí pero simplemente es porque nuestro proceso evolutivo cogió un camino diferente al de ellos pero la inteligencia está presente y si nosotros no hubiésemos descubierto no sé las herramientas los chimpancés usan herramientas eso van por un buen camino si les damos chance ustedes no vieron el planeta de los simios si les damos chance y ojalá ellos van a seguir evolucionando y algún día van a tener tecnología no sé pero por ejemplo para desarrollar tecnología y desarrollar ciencia hay que ser astrónomos hay que mirar el cielo y preguntarse por las estrellas porque fue la astronomía la que nos enseñó a civilizarnos nos nos dedicamos a estudiar cuando nos hicimos eh sedentarios antes éramos cazadores recolectores y no éramos la especie pues digamos teníamos herramientas y eso pero no éramos la especie con mayor ventaja en realidad la evolución no es un no hay niveles de evolución si me entiendes es simplemente la evolución y cada especie está a su máximo nivel de evolución si me entiendes esa idea y entonces efectivamente hace ocho millones de años chimpancés y seres humanos eran la misma cosa pero se diversificaron porque además la diversificación es fundamental para la evolución si no hay diversificación no hay suficientes especies digámoslo así para mantener la biodiversidad entonces mira esto es una una cuestión interesante estas especies se adaptaban a cambios climáticos a cambios ambientales y se convertían en otra el antecesor vivió hace unos 900 mil años y es el primer europeo y se cree que es el primero de los homos posiblemente que estableció algo de cultura ellos ya enterraban a sus muertos hacían una cierta pues digamos una cierta ceremonia tenían digamos cierta conciencia ya se cree que estaban pensando pues en en ideas ideas sobrenaturales supranaturales es que eso es lo que nos hace diferentes también muy bien y este que es el primer alemán se llama el homo heidelbergensis este es nuestro ancestro inmediatamente anterior o sea este es nuestro papá pero también es el papá del primo más cercano que es el neandertal miren los alemanes que pensaría hitler idiota si viera este ario mono y azul mirenlo ahí está homo heidelbergensis vivió en Europa hace unos 600.000 años incluso hasta hace 200.000 años resulta que el heidelbergensis grupos de heidelbergensis volvieron a África y esa nueva adaptación a África los transformó en homo sapiens el heidelbergensis que se quedó en Europa y en Asia se transformó en homo neandertal entonces ojo que esto es bien importante el neandertal no es nuestro ancestro tenemos un ancestro común neandertales Andrés se desconectó ya le di entrada así neandertales hola Andrés lograste conectarte otra vez sí muy bien entonces les decía el neandertal no es nuestro ancestro el ancestro común es el heidelbergensis el heidelbergensis dio origen al neandertal en Europa y en Asia y dio origen al homo sapiens en África entonces en realidad el neandertal era otro otra especie de homo era otro hombre piénsenlo así tanto así que nosotros nos cruzamos con ellos cuando volvimos a salir de África porque los homo sapiens que surgimos hace unos 350 mil años en África en Marruecos en Sudáfrica en Etiopía después nos volvimos a aburrir en África y volvimos a salir de África hace unos 140 mil años empezamos a caminar otra vez por este planeta y llegamos hasta la Patagonia hace 13 mil años y claro salimos de África cuando llegamos a Europa y a Asia ¿con quién nos encontramos? nos encontramos con él neandertal que estaba ahí y nos intercambiamos con ellos nosotros tenemos genes neandertales ya eso está demostrado completamente por la ciencia porque somos especies muy cercanas entonces obviamente podíamos procrear y cruzarnos genéticamente por la cercanía genética pero si nos cruzáramos con un homo erectus o con posiblemente el hijo o lo que se produjera porque esa de ese cruce no sería viable entonces no no habría descendencia que marcara esa esa pues que dejara esa marca genética pero ahí está una historia uy me tardé menos de lo que pensé una historia de 13 mil 800 millones de años que termina convirtiéndose en vida y conciencia como lo decía el señor Carl Sagan somos materia viva consciente muy antigua acuérdense de eso cada que respiren oxígeno piensen en que ese oxígeno se creó hace 6 mil millones de años en una estrella viejita cada que tomen agua y piensen en el hidrógeno ese hidrógeno se creó en el Big Bang ustedes están tomando materia materia creada en el Big Bang en los primeros tres minutos de existencia del universo somos muy antiguos y somos muy comunes desde el punto de vista de la materia pero somos especiales ¿por qué? ¿cuánta materia conocen ustedes que cuenta su propia historia? miren yo soy una colección de átomos de carbono oxígeno hidrógeno nitrógeno fósforo azufre calcio hierro potasio etcétera contando su propia historia es una maravilla hasta ahora solo tenemos este ejemplo de materia que cuenta su propia historia tenemos muchas ganas de encontrar otras especies que tengan su propia historia del universo ustedes se imaginan el día en que encontremos realmente una especie inteligente que nos cuente otra versión otra versión del cuento es que nuestro cuento es solo nuestro por eso es que tenemos tantas ganas de que vengan por eso es que nos soñamos con que vienen y hacen líneas y construyen pirámides y le ayudaron a toda la civilización anterior pero no no han venido no han estado aquí porque entonces tendríamos otra versión de la historia sería maravilloso ¿no? te imaginas Noel cuál será la versión de los habitantes del centro de la galaxia cuál será la versión de los que viven en las afueras de la galaxia de los que viven en la nube de Magallanes qué versión del universo qué versión de la historia de la materia y de la energía y del espacio y del tiempo tendrán ellos se parecerá la nuestra tendrán una versión diferente sabrán ellos que el hidrógeno existe el hidrógeno emite ondas de radio en todo el universo es la emisora más famosa yo le llamo hidrógeno estéreo 1420 megahertz todos los átomos de hidrógeno del un inmerso emiten ondas de radio en 1420 megahertz entonces cualquier civilización en principio debería conocer a hidrógeno estéreo como le llamo yo no lo sabemos porque no hemos encontrado a nadie más no hemos encontrado una sola muestra de materia exterior a este planeta que cuente una historia como lo que hacemos nosotros como lo que yo acabo de hacer con ustedes su propia historia eso nos hace valiosos para el universo porque hasta ahora somos la única materia que cuenta su historia eso no nos hace mejores que otras especies pero si nos hace valiosos sería un nuevo 1492 sería un nuevo encuentro de culturas el problema no es que ese último encuentro fue muy violento muy sangriento muy desesperado bueno esperemos que seamos inteligentes y llega a suceder no hay que confiar mucho pero bueno Iván tú quieres decir algo si si es que yo he estado prestando atención a toda la parte de esta evolutiva y quería preguntarle para usted que o donde fue el punto de inflexión real en donde nos permitió a nosotros tener la capacidad para poder evolucionar de la manera que estamos ahorita mismo o sea yo el bipedismo el bipedismo que empezamos a caminar en dos pero porque las otras especies no siguieron esa misma línea porque no lo necesitaron es que la adaptación es una cuestión de necesidad si los chespases necesitaran caminar en dos patas empezarían a adaptarse a caminar en dos patas y de hecho lo hacen en tramos cortos pero no lo necesitaron es que es que las especies ojo las especies simplemente usan lo que necesitan porque los tiburones son iguales hace 300 millones de años porque son perfectos para lo que requieren un tiburón blanco es el cúlmine de la evolución y ellos no necesitan más que su aerodinámica y su fuerza y sus mandíbulas entonces no necesitan más porque las cucarachas son las mismas hace 250 millones de años y pues han cambiado en ciertos aspectos pero ellas no necesitan más porque las bacterias ahí está Iván porque las bacterias siguen siendo las mismas hace 4 mil millones de años porque no necesitan más simplemente la adaptación es una cuestión de necesidad pero si tú no lo necesitas pues para qué la naturaleza es perezosa la naturaleza gasta la menor cantidad de energía posible y se mantiene en el y la vida es muy costosa energéticamente la vida somos sistemas absurdamente costosos en términos de energía entonces sí sí es que por lo menos en estos días yo conversaba con Ismael y le decía cómo es el término el término el término este de que por ejemplo en la genética tú cambias una citocina por una guanina y ya es una cosa completamente diferente o sea puede haber un cambio totalmente distinto en el cambio radical pero además ¿sabes algo? eso es más peligroso para nosotros porque somos más complejos porque tenemos más información porque requerimos más cosas pero si tú haces el mismo cambio en una bacteria posiblemente la bacteria rápidamente se adapte al cambio y mute y se convierta en otra bacteria y sigue relajada le importa un carajo de verdad Iván este planeta es que nosotros somos muy ególatras somos muy egocétricos por eso les decía yo ahorita nosotros somos importantes porque contamos la historia pero en realidad somos una especie más somos una especie recién llegada el 99.99% de las especies que han vivido en este planeta se extinguieron pero este planeta es de las bacterias ellas son las dueñas de este planeta ellas son la vida de este planeta si tú coges todas las bacterias si tú coges toda la biomasa del planeta toda la biomasa las bacterias solitas pesan 25 veces más que todo el resto o sea tú puedes coger todos los animales todos los vegetales todos los árboles todo lo que sea digámoslo así solo las bacterias en masa son 25 veces mayores a todos los eucariotas sumados es que tú mismo en tu intestino viven 7 mil millones de bacterias o sea tú tienes una población equivalente a la población de seres humanos de bacterias en ti mismo que viven contigo en simbiosis claro esa es la ustedes que creen que es la flora intestinal no son flores son bacterias la microbiota exacto sí ellas viven ahí porque se acostumbraron a vivir ahí y les gusta y te ayudan a digerir y te ayudan a cuidarte porque además el el sistema inmunológico nuestro por ahí es por donde arranca y se adaptaron a vivir entre nosotros son las dueñas de este planeta y te matan quienes acaban con los extraterrestres en la guerra de los mundos ustedes leyeron la guerra de los mundos o vieron la película con Tom Cruise sí sí exactamente la bacteria o el agua contaminada con algo que lo en las bacterias ellas en realidad ellas son las dueñas de este planeta y las dueñas de la vida de este planeta nosotros estamos aquí para contar la historia y para tratar de ser felices en los 80 años que nos dan a cada uno para estar en este lugar pero no somos más importantes que eso no somos el cúlmine de la evolución no el cúlmine de la evolución empezó ellas ellas han ellas han sobrevivido 4 mil millones de años piénsalo así eso significa que son mejores que nosotros evolutivamente hablando bueno muy bien excelente ratico con ustedes me encantó espero que a ustedes también les haya gustado voy a parar de grabar aquí denme un segundito muy bien un segundito y un segundito un segundito